Bienvenida, bienvenido. Esta noche te propongo un viaje meditativo para dormir muy especial, en el que conectarás con la fuente y podrás pedir al universo cualquier deseo. Después te sumergirás en un sueño profundo y reparador. Para preparar el viaje hacia el centro mismo del universo y hacia el descanso, adopta tu postura favorita para dormir. Cierra tus ojos con suavidad y conecta con tu respiración, tu ancla al presente. Dedica unos instantes a contemplar el hermoso vaivén que provoca en tu cuerpo. La respiración es un proceso automático que cuando se vuelve consciente nos vincula de una forma poderosa a nuestro ser. Así que siéntela en ti. Vínculate a ti misma, a ti mismo. Despójate de todo peso y de toda carga. Siéntete libre, respirando. Extiende ahora esa liberación y esa relajación a todo tu cuerpo. Siente como la respiración no solo despeja tu mente, sino que también distiende cada músculo, cada articulación, cada órgano. Y en este momento, abre un espacio dentro de ti para la gratitud. Deja que por un momento lo malo se disipe y agradece lo bueno, lo poco o mucho que tengas. Agradece la vida. Agradece tu cuerpo. Agradece tu mente. Valora el privilegio de ser un ser pensante. Consciente y capaz de tomar decisiones de una forma reflexiva. Tienes un techo. Una cama. Alimento. Vida. Tienes gente a tu alrededor, poca o mucha, pero personas, al fin y al cabo, con las que puedes comunicarte y compartir. Agradece todo eso como una bendición. Agradece la naturaleza, la tierra, el cielo, las estrellas, el sol y la luna, que iluminan tus días y tus noches. Agradece poder contemplar su belleza. Agradecer te hace bien, te sana, te reconcilia con el mundo y con tu ser. Deja ahora que en ese espacio que has abierto para el agradecimiento, haya sitio también para el perdón. No dejes espacio en ti para el rencor que te pesa y te aprieta el corazón. Suéltalo. 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 Suéltal, astre. Deja ir. Perdona. Despójate de los rencores y perdónate también a ti. Simplemente haces lo que puedes y cada día tienes una nueva oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Perdónate. 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 Ya pasó. No mereces esa culpa. No tienes la culpa. Suelta la culpa ahora. Perdónate. Perdónate. Ya estás aquí. Estás ahora. Lo demás se ha borrado para siempre. Quédate solo en ese espacio interior con el agradecimiento, con el perdón y también con la alegría de vivir. Siembra en ti una semilla de alegría y riégala con tu respiración. Dale un poco de calidez, de ilusión, porque si lo haces con todas tus fuerzas, germinará tarde o temprano. Posiblemente esta misma noche. Y poblará tu espíritu de ramas verdes y perfumadas flores. Y así, alegre, sin espacio para el rencor y con una sincera gratitud. Te invito a trasladarte a un lugar al que solo las personas limpias de corazón como tú pueden acceder. Todo empieza con una luz brillante que, aun con los ojos cerrados, puedes percibir a lo lejos. No es cualquier luz. Es una luz que parece ser llamada por tu propia alma. Una luz que atrae suavemente tu conciencia, invitándote a acercarte. Y sin esfuerzo, te sientes flotar hacia ella. Como si tu ser estuviera siendo llevado por una suave corriente de viento cósmico. Mientras te acercas, la luminosidad se intensifica, convirtiéndose en un portal deslumbrante. A su alrededor, pequeñas estrellas parpadean con un brillo de colores cambiantes, creando un espectáculo de luces que bailan en perfecta armonía. A través de este portal, puedes vislumbrar un mundo lleno de maravillas que te espera al otro lado. Sin miedo, te permites cruzar el portal. Al hacerlo, una sensación de ingravidez te invade y te encuentras flotando en el espacio infinito. Estás en el centro mismo del universo. En el punto en que todo comenzó. Y aun siendo un punto, es a la vez un vasto océano de estrellas, nebulosas y galaxias. Algunas estrellas son tan grandes y brillantes que parecen pequeños soles dorados. Mientras que otras son suaves y tenues como perlas luminosas dispersas en un manto de terciopelo oscuro. Las nebulosas, con sus formas etéreas, se despliegan en el espacio como pinturas vivientes. Algunas toman formas espirales. Otras se asemejan a flores cósmicas. Y algunas parecen ser criaturas celestiales con alas de luz. Cada una tiene su propio pulso. Su propia respiración. Y puedes sentir como su energía vibra y se mezcla con la tuya. Aquí, en el corazón del cosmos, sientes como el tiempo se vuelve irrelevante. Los eones pasan en lo que podría ser un parpadeo o una eternidad. En este espacio donde todo es posible, percibes una llamada. miras hacia el lugar del que proviene. Y vislumbras una estructura imponente en la distancia. Un santuario que flota en este vasto océano estelar. En el cielo de la luz de la grava de la muestra de la luz. En el cielo de la luz del cielo. Estos son los recursos que ofren y son los minuscales. Estos son los altos. Y se escondieron. Es posible. con pilares que parecen estar tallados de la misma esencia del universo y un dosel de luz que flota sobre él. El santuario está guardado por seres de luz que, aunque no tienen una forma definida, transmiten una profunda sensación de paz y sabiduría. Conforme te acercas, puedes ver un majestuoso altar, en cuyo centro hay una cuenca profunda, tallada en un cristal opalescente. Esta cuenca irradia un suave resplandor y en su superficie puedes ver reflejos de tus propios deseos, de tus sueños, de tus esperanzas. Son como pequeñas chispas de luz, danzando y jugando en el líquido luminoso que llena la cuenca. Alrededor del santuario, el espacio parece estar vivo. Galaxias en espiral giran y danzan en un baile eterno. Algunas estrellas fugaces cruzan el firmamento, dejando estelas brillantes. Todo se siente conectado en una sinfonía cósmica. El sonido aquí no se parece a nada que hayas experimentado antes. Es un coro celestial, una melodía que parece estar compuesta de sonrisas, de suspiros y susurros de antiguas civilizaciones. Sabes que aquí, en este núcleo sagrado del universo, eres bienvenida. Eres bienvenido. Este es un espacio donde tus más profundos deseos y sueños pueden ser depositados y confiados al cuidado de las fuerzas universales. Es un lugar donde cada pensamiento y cada sentimiento son honrados. Y donde todo lo que eres y todo lo que esperas ser se entrelaza con la magia del cosmos. Te acercas lentamente al altar, sintiendo su poder de forma cada vez más patente. Cuando llegas hasta él, una profunda conexión se establece entre tu ser y el vasto cosmos. Es una conexión que trasciende el lenguaje, el pensamiento e incluso el sentimiento. Es una comunión pura y directa con la fuente misma de toda existencia. En este instante sagrado, sientes un canal abierto entre tu corazón y el universo. Es como si las fibras más íntimas de tu ser se entrelazaran con las del cosmos, formando un puente de luz y energía. Es el momento. A través de este puente puedes lanzar tu petición al universo. Pide lo que desees. Al formular la petición. Puedes visualizar tu deseo aún más claramente que antes. Con tanta precisión que puedes casi tocarlo, sentirlo, vivirlo. Ya no es simplemente una idea o un sueño. Sino una realidad palpable que se forma y cobra vida en el éter del universo. Cada detalle, cada matiz, cada esperanza asociada con ese deseo, resplandece con luminosidad. Y el universo, en su infinita sabiduría, lo recibe y lo acoge. A medida que tu petición se eleva y se dispersa en el cosmos. Percibes como las galaxias, las estrellas que contienen y las nebulosas reaccionan. Es como si cada elemento del universo respondiera a tu petición. Confirmando que tu deseo ha sido escuchado. Las nebulosas brillan con un fulgor más intenso. Las estrellas parpadean en señal de reconocimiento. Y el espacio mismo parece vibrar con una energía renovada. Las energías cósmicas que rodean el altar comienzan a converger formando un vórtice de luz que rodea tu deseo. Puedes sentir como esta luz es imbuida de intenciones positivas, de amor, de posibilidades, de potencial. Es el universo trabajando en perfecta armonía para manifestar lo que has pedido. Tienes una sensación profunda de confianza. De saber que lo que buscas está en camino. Que las fuerzas cósmicas están alineadas en tu favor. Esta confianza no es efímera. Es un ancla que se arraiga en lo más profundo de tu ser. Proporcionándote la certeza de que independientemente de cómo o cuándo, tu petición al universo será respondida. Agradeces al cosmos no sólo por el deseo que has puesto en manos del universo. Sino por la oportunidad de estar aquí, en este lugar sagrado y por la conexión profunda que has establecido con la fuente. Ya está hecho. Es hora de volver. Sabes que has dejado una parte de ti en este lugar mágico y que a cambio te llevas contigo la magia y el poder del universo. El santuario cósmico, con su altar centelleante y la inmensidad del universo a su alrededor, comienza a desvanecerse lentamente. Pero no es un adiós. Pues llevas contigo la esencia de este lugar. Y tienes la certeza de que siempre puedes regresar. Ante ti surge nuevamente el portal luminoso por el que entraste, resplandeciendo con una luz aún más brillante. Invitándote a atravesarlo. Al acercarte a él, comienzas a percibir destellos de tu entorno familiar. Las luces parpadeantes del centro del universo se funden con la tenue luminosidad de tu habitación. Las nebulosas y las estrellas se transforman en las sombras y contornos conocidos de tu espacio personal. Y la sensación de ingravidez da paso a la familiaridad de tu propio cuerpo. Al cruzar el portal, una suave brisa te rodea. Lleva consigo las últimas reminiscencias del cosmos. Es un abrazo de despedida. Una caricia final del universo. Agradeciéndote tu visita. Y recordándote que siempre estás conectada. Conectado a esa fuente infinita de magia y posibilidad. Ya de regreso en tu habitación, los sonidos, olores y sensaciones familiares te acogen. La suavidad de tu cama. El ritmo calmado de tu respiración. Y la tranquilidad del entorno te envuelven en un manto de comodidad y seguridad. Aunque has viajado lejos, en el vasto océano del cosmos, sabes que siempre has estado aquí. En tu hogar. En tu espacio seguro. Las maravillas del cosmos que has experimentado. La comunión con el centro del universo. Y la entrega de tu deseo al vasto e infinito espacio. Todo converge en este momento. En el aquí y el ahora. Te sientes enraizada. Enraizado. Nuevamente. En el presente. Sientes como tu cuerpo descansa con mayor ligereza sobre el colchón. Cada fibra de tu ser se acomoda suavemente. Y un calor reconfortante te abraza desde los pies hasta la cabeza. Es como si el universo mismo te estuviera arropando. Y la luna, como su representante y vigía, vela por tu descanso desde su alto puesto en el cielo. Todo es serenidad. Todo es confianza. Dulce sueños. Viajera. Viajero del cosmos. Duerme en plenitud hasta que el nuevo día te despierte con su abrazo luminoso. Bienestar. 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 Amén. 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 Amén.